Desde Los Ángeles, estás escuchando Radio Montserrat. Radio Montserrat. Radio Montserrat. Radio Montserrat. Radio Montserrat. Radio Montserrat. Gracias por ver el video. You're listening to Monserrat Radio. Good morning. We just returned from a historic 12-day trip to Asia. Everywhere we went, the American delegation was greeted with tremendous hospitality and tremendous respect. People are respecting our country again, believe me. We brought back more than $300 billion worth of deals, which could reach well over a trillion dollars within a very near future. That means jobs for the United States at a very high level. As you know, we've just come up with the best job performance in over 17 years. But this is a lot more jobs. We think the number is going to actually get a lot better. We're going to also put a lot of people that have not been able to find jobs. We're going to put them back to work because they're not registered right now. They'll be registered in a positive sense. Japanese car companies will be opening up and expanding their plants in our country. We worked very closely with Prime Minister Abe on that. We're renegotiating our bad trade deal with South Korea. And we started talking about bilateral trade with many countries in Asia. And most importantly, we've made clear to all countries that we cannot continue to be treated unfairly when it comes to trade any longer. It's not fair to our companies, and it's not fair to our workers. Last year, we lost over $800 billion on trade deals with other countries. So we had a negative number, a trade deficit of almost $800 billion with other countries. That's not going to be happening. That's changing. And I explained that to them from the standpoint of Asia. They understand it. Every one of them understand it. One of the primary goals of our trip was to pursue the denuclearization of the Korean Peninsula. I want to begin this morning by meeting and by talking about the fact that we will be instituting a very critical step. And that will start right now. Today, the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism. Should have happened a long time ago. Should have happened years ago. In addition to threatening the world by nuclear devastation, North Korea has repeatedly supported acts of international terrorism, including assassinations on foreign soil. As we take this action today, our thoughts turn to Otto Warmbier, a wonderful young man, and the countless others so brutally affected by the North Korean oppression. This designation will impose further sanctions and penalties on North Korea and related persons, and supports our maximum pressure campaign to isolate the murderous regime that you've all been reading about, and in some cases writing about. Tomorrow, the Treasury Department will be announcing an additional sanction, and a very large one, on North Korea. And this will be going on over the next two weeks. It will be the highest level of sanctions by the time it's finished over a two-week period. The North Korean regime must be lawful. It must end its unlawful nuclear and ballistic missile development, and cease all support for international terrorism, which it is not doing. Today, Cabinet discussions will also focus on crucial domestic policy issues. I want to congratulate the House of Representatives for passing a vital and historic tax cut last week. And I'm very hopeful the Senate will do the same very soon. We're going to give the American people a huge tax cut for Christmas. Hopefully, that will be a great, big, beautiful Christmas present. With the Democrats giving us no votes for tax cuts for purely political reasons, obstructionists, it will be up to the Republicans to come through for America. I think they will. I hope they will. It's up to the Senate. And if they approve it, the House and the Senate will get together. I'll be there, right in the middle of it. And we will come up with a bill that will be spectacular for growth and spectacular for the people of this country. Our tax plan will bring urgent relief to hardworking families. We'll reduce rates, increase the amount of income taxed at a rate of zero, expand the child tax credit, very important, and simplify taxes as most families will be able to file on a single sheet of paper. We'll restore America's competitive edge so we can bring back our jobs. We want to bring our jobs back to our country. We were decimated over the last 40 years. We want to bring our jobs back to the United States. We'll go from being one of the highest taxed nations in the world to one of the lowest taxed nations in the world. Corporate rates will be reduced from 35 percent all the way down to 20 percent, which will make us competitive again and companies won't be leaving our country. Desde Los Ángeles, California, Radio Montserrat presenta The Fake News Shows, en español con Benny Wilson. David recognition's a foundation, the Ohio who supports the country's economics and the United States. So, David, are not only that, but we sense that we have the society of the stars and the reinforced muy buenas tardes en los ángeles son las 3 y 11 de la tarde buenas noches a los que me están escuchando a las 6 y 11 de la noche bienvenidos a the fake news show edición especial en español o como le dice muy bien traducido el programa de las noticias falsas bueno había publicado en facebook de que como no había sacado yo mi show el pasado domingo debido a que me falló la voz me quedé sin voz después de hacer mi primer show debido a que apenas me estoy recobrando de un catarro una bronquitis severa debido al cambio climático que tenemos aquí en los ángeles la reacción de algunas personas no fue muy buena y yo les entiendo yo agradezco que que apoyen a mi show yo yo agradezco ahorita vuelvo a tener catarro así que perdónenme ok yo agradezco de que están pendientes de mi show lo agradezco con todo con todo el alma ok no estoy no estoy hablando mal pero como ustedes pueden darse cuenta me está afectando otra vez el catarro esto es algo que eventualmente se me va a quitar esto siendo el sacrificio porque mi gente se quedó sin mi show y ahora lo estoy sacando en español a un lunes donde no debería ser mi show porque mis shows son los martes y viernes ok por eso cuando ustedes me preguntan a mí perdón por eso cuando ustedes me preguntan a mí si voy a sacar mi show a un día como miércoles y jueves yo no entiendo que no entienden ustedes que solamente mis shows salen martes y viernes si yo voy a sacar un show antes de o antes de un martes o un viernes tiene que ser porque va a ser bastante buena la noticia ok por eso pero como volvimos ahorita a esfuerzo que no pasa nada he regresado a mí horario ritual que básicamente martes y viernes además me estoy ahorita preparando para mis clases de cristo correns y en inglés solamente una vez que termine mis clases de cristo correns y en inglés haré las clases en español pero no antes que yo les diga a ustedes a todos los que quieran aprender de cristo correns y en español yo daré el anuncio cuando yo esté listo para recibir los correos en español los correos electrónicos para ponerlos en la lista en español así que no me manden correos electrónicos ahorita sino que hasta que yo del anuncio mucha gente me ha o va me ha mandado miles de correos electrónicos y yo no sé si lo quieren para inglés o en español y me tienen todo descontrolado porque la gente no pone atención así que por favor no me manden correos electrónicos hasta que yo anuncie que esté listo para las clases de cristo correns y en español ok este es un anuncio que quiero dar a entender lo que acaban de ustedes oír es el presidente donald trump dando su mensaje después de que regresó de los países asiáticos y básicamente está poniendo de vuelta a la lista negra de países que apoyan el terrorismo a norcorea a corea de norte a lo cual esto tuviera hubiera hubiera sido puesto por obama pero como obama es es un retardado y un satánico nunca lo hizo demostrando una vez más de que él no estaba pero los intereses americanos sino que él estaba por los intereses del cabal y bueno déjeme quitar esto porque no se ve bien ok ya está ahora voy a perdónenme que estoy malo de la estoy me está ahorita doliendo la voz voy a tratar todo lo posible de no hablar muy alto y de seguir este show por otra parte quiero dar también entender de qué hasta ahorita las cosas están bien lentas me están mandando a mí llamadas de otros gurús y yo no entiendo por qué ok yo no entiendo por qué yo no sigo otros gurús y eso que yo he hablado bien claramente que otros gurús yo los respeto pero yo no sigo a nadie yo no yo no dependo de las noticias de otros gurús yo dependo de mis propias noticias mis mi información es exclusiva mi es información no se basa en cuentos de hadas se basa en información exclusiva de por la lógica de todo banquero ok pero como me mandan estos estas llamadas me ha tomado el tiempo de escuchar algunas de estas llamadas yo lo ha repetido en inglés y lo repito también en español que muchos llamados cristianos se meten a alabar a dios al principio de la llamada y terminan alabando a la familia dragón y eso es exactamente lo que me mandaron ahora estoy sorprendido no porque eso ya lo he escuchado varias veces por eso yo no soy el gurú como le dicen gurú porque a mí no me gusta que me llamen gurú porque yo no tengo control lo que la gente me llama la gente me quiere llamar vi porque vi es la letra b y ese es el apodo que ahora me pusieron ahora yo me estoy llamando vi pero es porque mis seguidores mis fans mis jets me quieren llamar así que yo lo recibo lo recibo lo acepto pero yo no puedo aceptar falsedades cuando digo que no puedo aceptar falsedades es cuando alguien quiere todavía si seguir la misma tendencia de unos chinos que si no son ellos esto no sale y he sido bien específico he sido bien claro y yo sé que muchos llamados llamaditos cristianos no les gusta que les diga las verdades en la cara porque no me importa cuánto tú vayas a orar a cristo y le das toda la alabanza y terminas alabando al enemigo eso a ti te hace un hipócrita tanto en inglés como en español pero cada quien va a creer en su cuento de hada cada quien va a creer en sus propias mierdas no me voy a hacer la vida imposible o tampoco yo me voy a hacer la vida complicada por repetirlo todo el tiempo pero quiero que poner estas cosas bien concretas tú no eres cristiano tú no eres pentecostés tú no eres bautista tú no eres evangélico tú no eres católico tú no eres no me importa de qué religión tú eres si tú le das la alabanza y el reconocimiento a la familia dragón tú no le estás cumpliendo a dios simple si tú caes en las falsedades imagínate ahora cuando vaya a venir el anticristo vas a caer y vas a creer que él es cristo ese es tu destino ahorita la biblia un libro que no lo entiendo yo según la palabra de dios y de la voz que me está diciendo ahorita te ha enseñado a identificar los falsos profetas tanto como las personas que te dicen cosas que parecen tan bonitas pero tienen escondido el mensaje de la falsedad del enemigo a mí me han llamado pastor cuando no soy pastor a mí me han llamado y se han burlado de mí diciendo que yo me he proclamado hombre de dios cuando todo el tiempo ha repetido que soy un pecador y yo entiendo que muchos de los que me llaman así no entienden el misterio detrás de lo que está pasando acá yo lo he repetido como católico que soy nosotros creemos que dios trabaja de una manera misteriosa y muchos de mis hermanos protestantes lo creen también por alguna manera las cosas están saliendo exactamente como me lo ha dicho dios me dijo no quites el nombre de tu show y así fue y ahora veo uno de los artistas raperos más famosos del mundo un multimillonario que acusa a jesucristo y a los católicos y que quiere matarlos a los dos que llama fake news show o fake news a jesús pasa esto después de que dios me dijo a mí que no le cambiese el nombre de mi show ahora me doy cuenta por qué porque dios de alguna manera humildemente de este vehículo que se llama beni humildemente sin saber nada absolutamente nada está resaltando el nombre de jesucristo para que todos reconozcan que el es el único en darles la bendición que van a obtener ustedes desde entonces he sido atacado tanto en español como en inglés y solamente ustedes pueden ver qué es lo que está pasando que si uso vulgaridades si yo los uso todo el tiempo especialmente cuando me enojo que soy yo una persona enojona no yo no soy una persona enojona he sido enojona desde hace poco porque por alguna manera yo me enojo cuando no se les dice la verdad cuando quieren poner al enemigo antes de mi dios y hay algo dentro de mi que explota y yo no sé por qué me enojo pero solamente las personas que me conocen sabrán que yo digo la verdad este show se llama edición especial y le va a tratar de dar a ustedes entender los rumores detrás de Hillary Clinton también le va a tratar de decir a ustedes lo que vienen días por venir que tienen que ustedes que estar muy atentos a darse cuenta porque también va a estar involucrado el sistema financiero déjenme decirles primeramente que Hillary Clinton ha estado siendo ahorita investigada y la única razón por qué los medios de comunicación no lo han reportado es porque todos están en el mismo equipo del cabal ellos nunca van a admitir que su dama su heroína es la hija del diablo y como la hija del diablo la misma mujer que fue catalogada y descrita por King Clement como la bruja le llamó witch they want to put a witch in the white house lo dijo así King Clement quieren poner una bruja en la casa blanca cuando King Clement dio esa profecía el mismo se asustó tanto así que le dijo a sus feligreses dentro de su iglesia se dieron cuenta como le llamó Dios a Hillary y todos dijeron sí hasta él mismo se sorprendió le llamó witch bruja una bruja tiene la tendencia de ser magia negra ir en contra de todas las leyes de nuestro padre eterno celestial una bruja tiene la tendencia de usar cualquier tipo de magia negra en contra de sus enemigos una bruja al igual que la hija del diablo de satanás o del enemigo va a tener la tendencia también de mentir de mal informar a todos a todos los que la siguen a ella pero que no sea yo el que le diga bruja sino que sea sus propios frutos que lleguen a probarles a todos ustedes que si lo es que si ella es bruja no me creen que es bruja compren su libro su último libro que ella sacó ok y en dentro de ese libro que está escrito en inglés verán una pequeña parte donde ella misma dice con sus propias palabras que llegó un momento que quería quitarse de todos sus enemigos agarrar una muñeca y hacer voodoo en contra de ellos solamente una persona con la mentalidad de una bruja admite que es una bruja pero esto no lo van a escuchar ni hasta ahora lo van a escuchar en ninguna noticia en ninguno de los medios noticieros se han quedado como mudos para nada han hablado de ella eso te demuestra que cuando pase la revaluación del dinar para nada lo van a publicar para nada lo van a decir al mundo porque la miria que es la herramienta más grande que tiene el establecimiento es la que se provoca y la que se ocupa en lavarles el cerebro a todo el mundo por eso va a saber mucha gente que odia a Donald Trump todo lo que él habla lo distorsionan todo lo que él hace lo distorsionan ¿para qué? para en contra de él solo vean en Puerto Rico la cantidad de idiotas retardados que han salido en contra de él porque se creen absolutamente de una pequeña cosa la distorsionan y la dicen ¿ves? él es racista inmediatamente se cree la gente por eso es que tienen que ustedes empezar a usar su propio criterio empezar a usar su cerebro para que puedan ustedes discernir y llegar a una mejor información llegar a una a una etapa de decir esto es verdad y esto es mentira tienen que aprender a analizar antes de llamar a alguien el enemigo entonces que es lo que está haciendo Hillary Clinton Hillary Clinton ahorita está sumamente preocupada no ha querido salir en los medios informativos porque ahorita la tienen bajo arresto domiciliario y esto no lo van a oír en ninguna parte la tienen en arresto domiciliario ahorita cuando ellos lleguen a tener todas las pruebas para inculcarla hasta en traición en contra de ella no va a haber otra más que los medios los medios de comunicación lo van a tener otra más que admitir que todo esto es verdad ahí vendrá el colapso de los medios de comunicación y ahí también empezará el colapso del partido demócrata que ha dicho Kim Clement de Hillary Clinton Kim Clement dijo de que Hillary Clinton daría un testimonio que sacudiría el partido demócrata quiere decir que ella va al testimonio de sus crímenes de sus falsedades etcétera etcétera ahora salen los rumores por medio de personas muy llegadas a ella de que Hillary Clinton tiene sus intenciones de convertirse en una predicadora así lo han hecho ustedes así lo oyen bien ok ella tiene intenciones de salir como predicadora si sale como predicadora que creen ustedes que ella va a salir diciendo va a dar su testimonio al darle testimonio sea como como quiera ella hablar como predicadora o no predicadora sacaría relieve la profecía de Kim Clement que dio en el 2010 donde ella testificaría algo tan grande que sacudaría el partido demócrata de allí colapsaría todo el cabal de ahí empezaría otro partido político que sería básicamente integrado por republicanos y por demócratas y tomaría cinco años para que este nuevo partido político deje atrás el partido demócrata y sería la rivalidad de los conservadores la palabra de Dios nunca regresa vacía nunca debido a que los profetas que si son ungidos por Dios el Dios vivo no se equivocan porque su palabra es la palabra del Espíritu Santo como tú puedes como tú puedes identificar un falso profeta por sus predicciones muchas veces también por cómo se contradicen tú puedes saber quién es un falso profeta yo conozco uno está en la India este profeta ha sacado muchas cosas que han salido que han sacado que ha salido básicamente le ha atinado casi a todo pero cualquier persona creería que este profeta es real y es falso como solamente hay que ver los frutos de ese profeta en la biblia lo dice lo reconocerás por los frutos que tienen y qué frutos tiene él la mentira la controversia la contradicción porque son falsos profetas las fuentes de información y de profecía que ellos tienen no vienen de de dios vienen del enemigo y el enemigo sabe bien las cosas que van a suceder porque también él tuvo también la divinidad y por consiguiente sabe lo que viene en el futuro por eso tienes que tú tener cuidado cuando vas a escuchar a un profeta si regresa su fruto sin haber salido una tan sola fe una tan sola vez es porque es falso y cuando es falso ya no tiene regreso se equivocó y se equivocó y hay punto ya conoces tú que no es de dios pero cuando es de dios todo lo que dice saldrá sin peros sin excusas etc etc ahora le voy a decir lo que va a pasar en días por venir no por profecía sino que por noticias que nos está enseñando que algo puede pasar le voy a decir una cosa y se lo voy a volver a repetir para que la revaluación del dinar pase tiene que haber una fractura tiene que haber un cambio en el sistema en el sistema financiero y que es lo que estamos viendo ahorita donald trump está afectando el stack exchange hace poco salió la noticia de que había pedido a una corporación a una gran compañía en arabia saudita para que se introduzca al stack exchange que es lo que realmente él está buscando hacer lo que él está buscando hacer es ya cambios drásticos en el stack exchange de ahí también podría pasar la fractura la modificación el breakthrough que tanto hemos estado esperando para que el dinar se reevalúe hay que poner atención por las noticias y ver de dónde viene eso yo pongo atención yo lo analizo y veo ah esto es lo que él quiere ser y casi no me equivoco porque así están las cosas también hoy salió la noticia esta es una gran noticia y es de celebrar esta noticia Janet Yellen que es la presidenta del banco federal de reserva de los estados unidos presentó su renuncia irrevocable como presidenta de ese banco federal y ahora será sustituida por una persona escogida por donald trump ahora todos ustedes podrían decir bueno ese es otro tipo del mismo cabal de la misma institución quiero recordarles algo todos los cambios se hacen por acuerdo de las élites lo he dicho todo el tiempo y si ese acuerdo viene de cambiar lo que es pasado y que no trabajó para ponerlo presente eso es lo que va a pasar de esta persona que van a poner pongan atención de esta persona que ha puesto donald trump vendrá el colapso del banco central de reserva pongan atención porque la agenda que tiene donald trump es la misma agenda que tiene nesara nesara no es una ley nesara es una agenda dentro de la agenda viene la eliminación del banco central de reserva y regresar el dominio de todo el dinero al departamento de terceroría de los estados unidos como debe ser para regresarnos al gold standard al respaldo del oro perdón déjenme tomar un poco de agua bueno y entonces también dentro de la agenda viene la eliminación de la silla y del fbi pero eso va a salir más tarde dentro de la agenda que es la misma gente de nesara también trae el perdón de las deudas le estoy dando básicamente los términos principales que lo es lo que es la ley de nesara porque donald trump fue puesto en poder de acuerdo a que es algo que se firmó en 1995 por eso es que todo el cabal todo el establecimiento va en contra de él porque no quieren ver esos cambios ok ya ven ustedes los grandes cambios que está pasando en el país ya somos un país nuevamente respetado ya nuestra economía está en el tope estamos viendo grandes grandes cambios en el desempleo etcétera 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 y es por los grandes cambios positivos que vienen bajo la administración de donald trump así que no importa cuánto tú lo puedes tú odiar a él lo que no vas a poder tú negar es los grandes cambios que suceden solamente porque tú no te gusta el color de que tiene él que va a propósito es de oro no es pink se han dado cuenta eso los profetas dijeron de que él viene del oro vean el edificio que tiene en las vegas vean el edificio que tiene en lo mayor vean el cuarto el sud donde él vive todo está lleno de oro vean el color de la piel que tiene él él no es blanco él tiene un color dorado como el oro póngase a ver que él es el que nos va a traer el oro para respaldar el dólar americano también déjen déjenme déjenme recordarles a todos que estamos viviendo ahorita la era de oro bajo la predicción de los mayas le llamaron a esta generación la generación del oro así que estamos viviendo tiempos donde mejor vamos a vivir tomará más tiempo para ver esos grandes cambios y por consiguiente la corrupción va a terminar las agendas de los enemigos van a terminar ok así que esto no es fairytale este es este es verdad lo que viene ahora le voy a contar ya se me está yendo otra vez la voz otra vez así que voy a tratar de todo lo posible terminar este show antes que se me vaya la voz porque si me se me va la voz mañana no voy a poder hacer mi show también quiero darles entender de que voy a introducir voy a hacer dos videos creo que ya hice uno en español pero voy a volverlo a hacer dos videos de dos tokens de dos ICOs los ICOs son los llamados introductory coin introductory coin offer eso es lo que quiere decir ICOs son monedas de introducción a propósito hice un video y le puse COI en vez de ICOs la razón por cual le puse COI en vez de ICOs fue porque yo tenía una gran fiebre tenía una gran fiebre que lo único que quería era terminar el video y salir de eso pero he tenido una gran fiebre he estado sudando he estado muy enfermo y me estoy tratando de recobrar estoy agarrando fuerzas de la nada para seguir adelante porque yo mi preocupación es que vaya a salir esto el ARBI y la gente se olvide de esto y entonces que va a pasar es de que como muchos de ustedes van a dejar de trabajar así como piensan muchos de ustedes ok ustedes van a dejar de trabajar se quieren volver viejitos y ya no quieren hacer nada entonces yo no lo hago por ustedes porque ustedes ya decidieron lo que quieren hacer yo lo hago por las personas que quieren seguir trabajando seguir siendo personas productivas una vez que se hagan ricas porque esas personas van a ser las que van a traer los trabajos en los Estados Unidos aumentar la economía en los Estados Unidos etc etc y entonces esa es mi preocupación porque yo quiero hacerle un bien al país yo le quiero hacer un bien a mi país a los Estados Unidos porque esa es mi mi forma de poner mi mi granito mi granito para que de ese granito salga el fruto que termine la pobreza dentro de los Estados Unidos por eso yo lo hago yo no gano absolutamente nada aquí aquí solamente solamente estoy puesto para que ustedes si quieren me ponen donaciones y si no no lo estoy haciendo como un servicio a la comunidad y eso es lo que me importa a mi porque de las clases de Cryptocurrency absolutamente nada yo voy a ganar ni un centavo pero lo hago porque como vuelvo a repetirlo yo necesito que mi país prospere que sea lo que una vez fue que sea mejor que lo que una vez fue para el bien de todas las generaciones eso es todo lo que quiero hacer yo entonces espero que ustedes entiendan por qué lo estoy haciendo otra de las cosas que también quiero que entiendan es de que el próximo martes mañana voy a hacer primero Dios si no se me ha quitado la voz voy a hacer mi show a la miras en español va a ser como las 6 espero que sea las 6 si no más tarde puede ser las 7 de la noche del hora pacífico 10 de la noche hora del este para mañana en español lo voy a hacer no lo voy a hacer en inglés porque ahorita todo está lento todo 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 está lento hoy no lo voy a hacer en inglés porque está todo bien lento así que no esperen nada y me gusta cuando se pone lento porque cuando se pone lento así para mañana o pasado mañana esto corre pero así rápido y ya estamos más cerca para revaluar verdad así que me gusta cuando se pone lento así porque algo va a salir algo va a reducir algo va a explotar ya se me está quitando mi voz y antes que vaya a perder mi voz aquí le voy a parar muchas gracias por su atención Dios me lo bendiga a todo el mundo tengan fe en nuestro Señor Jesucristo glorifique su nombre porque no hay nadie mejor que él ni nada mejor que él ni antes ni después ni en el futuro solamente él estará y él es rey de reyes dios de dioses él es el todo amor y todo justo denle toda la gloria a él en el nombre de nuestro señor yo los bendigo a todos ustedes yo los espero el martes para su show en español por ahora tengan todos unas buenas noches y no olviden también ser buenos con todas sus familias y todos los que están alrededor de ustedes sean tan excelentes como es nuestro Señor muchas gracias y nos vemos mañana en otro show The Fake News Show en español bye bye este fue The Fake News Show con Benny en español los invitamos para que nos visiten la próxima vez al show más controversial de Radio Montserrat hasta luego de Radio Montserrat Gracias por ver el video.